Y hablando de todo esto, estamos hablando de un producto que está presente en la alimentación de la humanidad desde hace miles de años. Estoy hablando del huevo, que es uno de los alimentos más poderosos de la Tierra. A ver, escuchen esto. Que enriquece la salud física y mental de las personas a lo largo de todas las etapas de la vida. ¿Qué aporta? Aportando vitaminas, minerales y otras sustancias esenciales a través de las preparaciones más variadas en la Semana Mundial. ¿Qué vamos a preparar? Hoy voy a hacer huevo revuelto hermoso. Por ejemplo, arranco con la versión del revuelto gramajo y arranco, señoras y señores, ahora mismo. Mirá, si hablamos de un revuelto gramajo, estamos hablando, ¿sabes qué? De un histórico, histórico plato que tenemos nosotros y lo estás viendo ahí divino. Estoy hablando de un salteado que arranca con papas fritas, morrones, cebollitas. ¡Qué rico! Y es por eso que voy a aprovechar y voy a hacer una juliana con esta cebolla. Mientras tanto, si querés, Santi, te cuento que tiene un alto valor vitamínico y mineral. Vitaminas A, D, E, B12, también tiene calcio, hierro, zinc, magnesio, entre muchísimos otros nutrientes. Y es el aliado perfecto para combatir el exceso de peso. Es bajo en calorías. Me encanta y se lo digo yo que soy hijo de huevero, obviamente, por supuesto. Entonces, arrancamos con este revuelto gramajo en la Semana Mundial del Huevo, señoras y señores. Mirá cómo arranca un revuelto gramajo, una preparación súper rica. Vas a empezar con cebollita. Vamos a colocar, en este caso, un morrón de los tres colores, que lo coloco directamente sobre una sartén, sobre un disco, en la plancha. Pensá que el revuelto gramajo, de verdad, lo podés preparar rápidamente en cualquier recipiente. Arranca, entonces, la cocción de la semolla, el morrón, en este caso, verde, rojo y amarillo. Le coloqué un poquito de ajo, ¿está bien? Un poco de ajo. Veo que le falta un poquito de materia grasa. Ahora, incorporo de nuevo un poquito de aceite. Sí. Voy a agregar algo de sal para favorecer la cocción de este revuelto gramajo. Además, es una preparación súper rápida. Sí, obvio, muy, muy rápido. Y de pimienta, ¿sí? Mirá, ahí está. ¿Usted quiere un poquito? Por favor, hágalo. Claro que sí. Yo voy cortando jamón en juliana, ¿de acuerdo? Me encanta. Mirá, jamoncito en juliana. Y estamos hablando de todo lo que tiene el huevo. No contiene conservantes ni aditivos que atentan contra la salud. Es accesible, es versátil, está disponible todo el año. No es un producto de estación, Santi. Claro que sí. Y saben que es un producto que viene con un packaging propio, propio. Sí, sí, exacto. Mirá esto. Cortamos jamoncito, ¿sí? Jamón en juliana. Tengo la cebolla, el morrón, el ajo con un poquito de aceite, que lo voy cocinando directamente en una sartén o en una plancha. En este caso teníamos una paellera y con eso lo estamos cocinando. Bien, ¿sabes qué? Estoy pensando también que potencia el desarrollo del feto en el embarazo. Es buenísimo para las embarazadas, para Sai, por ejemplo. Muchos estudios sobre eso. Sí, la colina contenida en el huevo también desempeña un papel fundamental en la salud fetal durante esta etapa de embarazo. Así que aprovechen. Estamos hablando del huevo. Como en la Semana Mundial del Huevo, aprovechamos para darte toda esta data y también para enseñarte diferentes platos, como por ejemplo, este revuelto gramajo. Bien. Un revuelto gramajo entonces va a tener vegetales, va a tener una buena cantidad de jamón. Fíjense que corté el jamón cocido, que viene en festas, el clásico, como lo compras habitualmente. Lo vas cortando en tiritas y vas mezclando ese vegetal bien cocidito con un poquito de ajo, con un poquito de aceite, junto al jamón. Jamón que lo voy dorando un poquito. Qué rico. Mirá lo lindo que es esto. Agrego después del jamón unas cervejitas. Rico este plato, ¿eh? Vieron que cuando... Qué colorito. A mí me pasaba mucho. Yo en una época vivía solo. Sí. ¿Sí? Y decía, ¿qué me preparo? Siempre tenía huevos en la heladera. Sí, en casa. Gran aliado. Gran aliado. Viste que el huevo te va para todos lados. Sí. Las preparaciones saladas, las dulces. Siempre está dando vuelta en todo. Entonces, llegaba a casa, juntaba un par de cositas, unos huevos, ahí sacaba un revuelto maravilloso. Mirá esto. Tiene morrón, tiene cebolla, tiene jamón, tiene un poquito de ajo. Qué rico. Le voy a agregar, ¿sí? Apenas, mirá, una pizquita de pimentón y un poquito de ají molido, ya algo más generoso para que nuestro revuelto gramajo sea un poquito más potente. Tengo reservado, tengo acá reservado, papas pai. Acordate que vos podés... Qué rica las papas pai. Es una papita cortada muy finita, bien, bien frita, crocante. Recuerden que un revuelto gramajo puede tener tranquilamente unos bastoncitos, ¿sí? O papas cuña, por ejemplo. El revuelto gramajo sale de una cocina, de la preparación de una cocina, se dice por ahí. A ver, ¿cómo es la historia? Estaba Julio Argentino Roca jugando a los naipes, ¿sí? Y le dijo al señor gramajo, no pienso levantarme de la mesa, voy a seguir jugando. A altas horas de la noche, en un gran, gran hotel, hijo, andé con sin mí algo para comer rápidamente. Llegó a su cocina, la cocina del hotel, se habían ido todos, y encontró unos huevos que estaban dando vueltas por ahí, unas papas fritas abandonadas y algún que otro vegetal. Señoras y señores, esto que acabo de contar está altamente chequeado. Qué pintuza, caricatuza, me encanta esto. Es uno de los favoritos de SAI, ¿sabías? ¿En serio? Sí, hoy te digo, entre las tortitas negras y ahora con el revuelto de gramajo, no lo puedo creer. Miren esto, chicos. Incorporamos, momento más importante de la receta. Espectacular. La incorporación de nuestros, ¿sí? Nuestro huevo. Semana mundial del huevo, alimento hiper, hiper. Yo todos los días me como mínimo tres o cuatro huevos. Está muy bien. Es buenísimo, sabés que está muy, muy bien. Sí, la verdad que la mayoría de nuestras comidas tienen huevos. Claro que sí, obviamente. Miren esto, chicos. Sí. Coloco el huevo, sartén caliente y lo empiezo a trabajar rápidamente. Antes de que termine de coagular. Ay, no, qué rico. Hoy almuerzo acá. Afectacular. Agrego las papas para ahí. Apago el fuego, lo mezclo y terminamos nuestro revuelto gramajo. Se me hace buena boca. Chicos, la receta está terminada. Incorporo un poquito de perejil. Creo que nadie, nadie en nuestro país y alrededores, países vecinos y aledaños. Dimitrofe, se recita un revuelto.